Muy bien, vamos a hacer otro top, y esta vez uno de mis actores favoritos. Y por favor, lean el título del video. No quiero el típico comentario de Ser hit tú, te faltó Eastie, te faltó Aquil. Y sin más demoras, empecemos. Número 7 Ryan Gosling Puede que varios de sus papeles sean similares, pero conforme detallas sus diferentes interpretaciones, te das cuenta del gran talento que tiene este actor. Le hemos visto de forma cómica dramática o muy fría. Y creo que justamente por eso me encantaría verle como un T-1000. Número 6 Kurt Russell Aquí tenemos un actor que tiene una enorme carrera encima. Durante los años 60 se estuvo trabajando con Disney y quiso quitarse un poco ese estereotipo de chico bueno, de toda esa imagen que tenía de antes. Y es por eso que en los 80 nos ofreció algunas de las mejores películas que se han visto. Ya sea verle como un soldado de las fuerzas especiales que es obligado a rescatar al presidente de los Estados Unidos de una Nueva York llena de criminales. Y que si no fuera por él, seguramente Snake no existiría. No me da la mierda de tu guerra. También le hemos visto sufrir y pasarla realmente mal al enfrentar a una de las criaturas más abominables y más aterradoras que vienen del espacio exterior. Por lo que no solamente se ha convertido en el estereotipo de tipo rudo, sino que ha sabido ofrecer diferentes papeles, donde la hemos visto con miedo, o inclusive donde la hemos visto de una forma más afectiva, más familiar, por así decirlo. Aunque también es curioso que después de todos estos años vuelve a trabajar con Disney. Este es un actor un tanto polémico. Empezando por el hecho que a varias personas no les agrada ya que es un ex convicto y pues sí, cometió varios errores en el pasado. Pero aparte de eso, como se le suele relacionar con películas de bajo perfil o genéricas, muchas personas no se lo toman muy en serio o sencillamente no le dan mucha importancia. Pero tengo que reconocer que cada vez que veo una de sus películas, ya sea de comedia, ya sea de acción o de cualquier otro tema, tengo que decir que es alguien que resulta ser muy carismático. Es alguien que en ocasiones puede protagonizar un personaje moralmente incorrecto, pero aún así te cae lo suficientemente bien para que estés de su lado. Es alguien que nuevamente está muy metido en el papel de tipo rudo, de este hombre grande con músculos y tal, pero exactamente al mismo tiempo es alguien carismático, es alguien con cierta gracia. Y es alguien que si se le sabe trabajar, puede ofrecer muy buenas interpretaciones. Para empezar, tengo que reconocer que hay varias películas de este actor que sencillamente no soporto. Algunas de ellas me parecen pesadas, aburridas y sencillamente insoportables. Pero exactamente al mismo tiempo hay otras películas de él, y en especial las que son más recientes, donde se le ve su madurez como actor, en donde se le ve cómo ha aprendido de su carrera y cómo realmente sabe ofrecer unos papeles brutales. Es alguien que en varias ocasiones se le ha visto de forma explosiva, errática, en donde ofrece papeles muy similares entre ellos. Pero al mismo tiempo, algunos detalles como cortarse la mano mientras está actuando y seguir como si nada, son cosas que te dicen, este tipo es muy buen actor. Pero aparte de eso, el hecho de que con cada película se le ve realmente crecer como actor, y que, de alguna manera, ofrece una interpretación cada vez mejor, es algo que muchos no pueden hacer, y es algo que sencillamente te demuestra el enorme talento que tiene, y a saber la clase de interpretaciones con las cuales nos va a sorprender en un futuro. Número 3 Para el tercer puesto tenemos a dos actores, ya que realmente me es imposible decir cuál de los dos me gusta más, y creo que es algo que le pasa a la gran mayoría de personas, y es con respecto a Robert De Niro y al Pacino. Estamos hablando de dos leyendas del cine. Ellos dos nos han ofrecido increíbles interpretaciones, nos han ofrecido momentos icónicos del cine, y aparte de eso, estoy seguro que los nombres de ellos dos no van a desaparecer durante siglos. Son dos actores con carreras muy largas que al día de hoy siguen actuando, siguen ofreciendo toda clase de interpretaciones, y que espero que todavía podamos tenerlos durante algunos años más. Prácticamente y de forma muy curiosa estamos hablando de las dos caras de una misma moneda. Número 2 Clint Eastwood Si bien puedo decir que Clint Eastwood es mi director favorito, también puedo decir que es uno de mis actores favoritos. Es uno que ha ofrecido toda clase de interpretaciones, y aparte de eso, es alguien que si bien en la gran mayoría de ellas se le ha visto como el hombre rudo, el hombre de tomar armas y acabar con los malos, igualmente ha sabido ofrecernos momentos muy humanos, muy sentimentales, muy cargados, y que, si nosotros estuviéramos en esas situaciones, realmente no creo que supiéramos qué carajo haríamos. De nuevo, estamos hablando de alguien con una trayectoria muy larga, alguien que ha aprendido de muchas cosas, que ha tenido toda clase de experiencias, y así mismo ha sabido ofrecernos toda clase de personajes, de los cuales muchos de ellos son un referente hoy en día. Y antes de llegar al primer puesto, vamos a colocar algunas menciones honoríficas. ¿Y cómo es que estoy aquí contigo? Se faltan 90 años. Número 1 Arnold Schwarzenegger Yo sé que para muchos Arnold no es un gran actor, puede que no sea muy expresivo, o que no pueda ofrecer grandes interpretaciones, pero tengo que reconocer que varias de las que nos ha ofrecido realmente me han encantado. Es alguien a quien auténticamente he admirado desde niño. Es alguien que me gusta su historia, que me gusta todo por lo que ha pasado, y cómo pudo cumplir cada una de sus metas, hasta convertirse en uno de los actores más populares de los últimos 50 años. le dio un rostro al cine de acción y de ciencia ficción. Le hemos visto como un soldado, como un guerrero y como un antagonista muy temible. Le hemos visto demostrar la inteligencia humana contra un alienígena muy superior. Y es un actor que en los últimos años ha tratado de ofrecer diferentes interpretaciones, ha tratado de ver hasta qué puntos puede llegar, alejarse de la acción, alejarse de los tiros, y ver qué más puede hacer. Eso sí, tiene alguna que otra película que yo jamás pienso ver. Pero así mismo ha protagonizado algunas de mis películas favoritas, películas que me han influenciado enormemente, películas que admiro enormemente, y que sencillamente no serían lo mismo sin Arnold. Y antes de terminar me gustaría preguntarles una cosa, y es con respecto a si prefieren que suba el de mis 7 actrices favoritas o el de los 7 actores que más odio. Y así mismo me gustaría que en la parte de comentarios si ustedes quieren dejar sus actores favoritos, por favor, lo hagan. Por lo que sin más que mencionar, nos vemos en la próxima y cuídense. Sargento, señor, quiero una posición defensiva en este risco.